¿Se acuerdan que ayer les decía que nos iban a subir los impuestos? Pues que creen, que ahora aumentaron hasta el impuesto al ahorro en un 233%. O sea que si ganas dinero pagas impuestos, si gastas dinero pagas impuestos, y si lo ahorras también pagas impuestos. Los diputados de Morena aprovecharon la mayoría que su bloque les da para aprobar el aumento a único la negativa de partidos como PAN, PRD y PRI que se oponían a aumentar más los impuestos. Y todavía tienen el descaro de venir a decir que esto representa un beneficio tangible para la gente y un avance al proyecto. ¿Cuál beneficio? ¿Cuál proyecto? En otros videos les he comentado que las políticas tan retrógradas de este sexenio han actuado en detrimento de la economía de la población. La desaparición de puestos de trabajo formales y el incremento de los informales son la consecuencia directa del acoso que sufren las micro y medianas empresas que no pueden subsistir debido al alza de los precios de los productos y el bajo poder de compra a los mexicanos en estos últimos años. El cierre forzado de empresas por el crimen organizado o por agencias de gobierno que sin piedad se lanzan sobre los generadores de impuestos para quitarles una parte del dinero que poseen, mientras que por el otro lado el gobierno se niega a ayudarles a vender y mantenerse a flote han provocado una disminución en la recaudación de impuestos con la que seguramente nuestros gobernantes no contaban, forzando al gobierno a buscar dinero en donde sea con tal de poder cumplir con los compromisos que se han echado a cuestas en estos cinco años de populismo. Es debido a esta situación que están ocurriendo dos cosas que se mantienen en el ojo del huracán. La primera es la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, hecho que desencadenó una marcha a la que asistieron cerca de 500 mil ciudadanos en la Ciudad de México y que fue replicada en al menos 30 municipios del país. El objetivo de la eliminación de estos fideicomisos es recabar 15 mil millones de pesos que no le caen nada mal al gobierno que se ha dedicado a vaciar sus arcas en programas populistas que no generan nuevos impuestos. Y la segunda es el préstamo de casi dos billones de pesos que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la Unión para solventar los gastos del año que viene. Año que por cierto es electoral y en el que se pretende gastar el mayor presupuesto de la historia de México para aparentar que todas las cosas están bien, aunque no sea cierto. Ya dependerá de los mexicanos decidir si caen en esta trampa que más bien parece un espejismo creado por el gobierno federal para garantizar el apoyo incondicional de los derechohabientes de esos programas clientelares y ganar así la presidencia de la República otra vez. Pero eso depende de los mexicanos.